¡Muy buenas Espíquos! Lo prometido es deuda. Os prometí un vídeo hablando sobre cómo transformar un árbol de decisión en una renonal y eso es lo que vamos a ver precisamente en este vídeo. Así que atentos que comienza. Vamos a coger y vamos a empezar a pintar pues un árbol de decisión. Un árbol de decisión pues como este por ejemplo con sus flechitas, o sea sus ramas, sus nodos que son los nodos es donde se hacen las preguntas y las ramas son para observar las respuestas. Entonces, básicamente pues lo que tenemos sería una entrada y lo que tenemos pues sería algo de ese estilo. Tenemos ciertas entradas y sobre esas entradas las vamos a ir sometiendo a un conjunto de preguntas. Por ejemplo, si una entrada cumple la condición A, pues entonces si la cumple, la cumple, pues nos volveremos hacia esta rama, por esta rama del árbol hacia este otro nodo. Aquí haremos otra pregunta sobre los valores de la entrada. Si se cumple, pues de nuevo nos volveremos sobre esta rama. Y al final, pues si se ha cumplido la condición B, si las dos se cumplen, pues entonces llegaremos que habremos clasificado por ejemplo la clase 1. ¿Vale? Diremos que la entrada corresponde a la clase C1. Bien, si se ha cumplido la condición A o las entradas cumplen la condición A, pero no cumplen la condición B, pues diremos que bueno, las entradas corresponden en este caso a una clase C2. Vamos a suponer que ahora cuando no se cumple la condición A, preguntamos otra condición, que es la condición C, que cuando se cumple, pues resulta que también hace que nuestras entradas se clasifiquen diciendo que pertenecen a la clase 2, y si no se cumplen, pues que pertenecen a la clase 3. ¿Vale? Muy bien. Según esto, si esto tuviéramos que expresar nuestras clases de una forma lógica, podríamos, o sea, usando la lógica booleana, podríamos decir que C1 sería igual a una AND entre la condición A y la condición B. Un punto significa una AND. ¿Vale? Es decir, C1 se cumple si A se cumple y B se cumple. ¿Vale? C2 sería igual a A. Bueno, ocurriría cuando A se cumple y B no se cumple. Entonces ponemos un gorrito para indicar que B no se cumple. La clase C2, curiosamente, también se puede dar cuando A no se cumple, pero sí se cumple C. Y la clase 3 se da en el caso de que A no se cumpla y C tampoco se cumpla. Bueno, dicho esto, vamos a coger y vamos a mover esto un poquito porque, bueno, esto ahora mismo necesitamos un poquito de espacio. Bueno, una vez que hemos llegado aquí, conviene hacer antes que nada un par de reflexiones. A ver, fijaos. Primero en que, independientemente de lo grande que hubiera podido llegar a ser este árbol, al final, lo que vamos a tener en sus hojas son operaciones de ese estilo. Es decir, solo vamos a tener operaciones de tipo AND. Solo y exclusivamente. Igual independientemente de lo grande que sea el árbol. ¿Vale? Lo único que puede ocurrir es como sucede aquí, que haya, digamos, diferentes hojas del árbol que pertenezcan a la misma clase. Pero en ese caso, ya veremos que da igual. Lo importante es que vamos a tener muchísimas, a lo mejor, muchísimas ANDs. ¿Vale? Pues vamos a tener muchas ANDs. Pero eso no es un problema. Como veréis, eso no es un problema. Da igual, insisto, en lo grande que sea el árbol. Lo único que al final va a importar es que vamos a tener ANDs. Y también ORs, como a continuación vamos a ver. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es pintar las ANDs como circulitos en rojo. ¿Vale? Y las ORs como circulitos en azul. Voy a poner aquí para que no os olvidéis. Entonces, este va a ser una OR. ¿Vale? Y esto son las ANDs. ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a coger y vamos a escribir esto de aquí, todas estas expresiones, usando puertas lógicas. Lo que pasa es que las puertas lógicas no las vamos a pintar como se pintan en electrónica, sino que las vamos a pintar con circulitos. Es decir, concretamente con estos circulitos, con estos colores que he puesto aquí. Bueno, pues todo voy a coger y voy a empezar a pintar ANDs compulsivamente. ¿Concretamente cuántas ANDs vamos a necesitar? Pues ¿cuántas ANDs tenemos? Una, dos, tres y cuatro. Pues voy a pintar cuatro puertas ANDs. ¿Vale? Con sus correspondientes entradas. Luego vamos a coger y vamos a empezar a escribir, bueno, a etiquetar un poco todas estas patitas porque si no vienen aquí un poquito complicadas, ¿no? De comprender lo que estamos haciendo. Pues entonces, bueno, pues escribimos aquí cada cosa lo que es, pues esta sería A, la patita A, la patita B, estaríamos implementando aquí qué? C1. ¿Vale? Aquí tendríamos, estaríamos implementando C2, aquí también estaríamos implementando C2, aquí estaríamos implementando C3. ¿Vale? Y aquí pues tendríamos en C2, pues tendríamos A y B negado, pues tendríamos A y B negado. En C2 aquí tendríamos A negado y C, A negado y C, y en C3 pues tendríamos A negado y C negado. Muy bien. Bien, voy a quitar un poquillo, select, esta que no me gusta, ahí queda un poco feo. ¿Vale? Bien, tenemos eso. Bueno, en electrónica es común coger y, bueno, cuando tenemos dos cosas que se repiten y es una salida, pues se suele poner una OR. ¿Vale? Pues entonces vamos a coger y vamos a pintar una OR. Bueno, como una OR, pues al final de dos entradas que se llaman igual, pues la salida se va a llamar lo mismo. Pues vamos a coger y le vamos a llamar a esto, le vamos a poner que esta es la salida C2. Y vamos a coger y vamos a quitar ya de aquí estas etiquetas que no nos sirven de nada. Por otra parte, por aquello de que nos quede todo un poco más homogéneo, vamos a coger y vamos a pintar también otras OR, un poco absurdas, la verdad, todo hay que decirlo. Pero ya veréis como luego todo tiene su porqué. Y vamos a poner, de hecho, esta OR así. Con una patita y otra patita. Muy bien. Y vamos a ver si puedo seleccionar todo esto. Muy bien. Lo vamos a copiar y la vamos a poner aquí porque también la vamos a usar en nuestra... aquí, en nuestro sitio. Y dirás, ¿esto por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque la OR, una OR de una entrada da a la salida el valor de la misma entrada. O sea, realmente esto es lo que tendríamos a la salida que sería también C1. Pues entonces vamos a escribir aquí C1 y aquí C3. Y vamos a quitar estas otras etiquetas porque ya quedan un poco feas impuestas. Vale, pues ya hemos quitado eso. Bien. Fijaos que esto ya empieza ya. Estoy dando, esto ya empezó a dar ya un poquillo de pistas, ¿no? Si os fijáis y yo trazo aquí una línea, aquí ya veis que podríamos decir que tenemos una capa. Una capa de salida, ¿vale? Aquí podríamos decir que aquí hay una capa oculta. Uy, esto empieza... Uy, esto empieza a ni a sonarme a redes neuronales. Jejeje. Ya, ya, ya lo sé. Por eso he hecho. Y ahora voy a coger y necesito una capa para que me genere A, B, B negado, C negado, A negado, etc. Entonces me voy a crear otra capa aquí al principio en donde yo voy a tener una entrada y, bueno, voy a coger y voy a hacer lo siguiente. Voy a pintarme otra puerta. Y esta, vamos a decir que es una NOT. ¿Vale? Un inversor. Bueno, lo que estoy haciendo es ir preparándome una pequeña estructura que se va a encargar de, dado una entrada, obtener el valor igual que la entrada y luego un valor negado. ¿Vale? Es lo que he representado pues con estas dos, bueno, estructuras que he pintado aquí. La negra y la amarilla. ¿Vale? Esta no tocaría la entrada. Es decir, lo que aparece aquí lo tendría tal cual aquí fuera. ¿Vale? Y esta lo que hace es que lo que tenga aquí lo voy a tener aquí invertido. Entonces vamos a hacer... Vamos a copiar esa estructura unas cuantas veces y vamos ahí empezando a ponerle nombres a esto para que seamos que estamos haciendo. Esta sería nuestra entrada A. Uy, perdón. Esa sería nuestra entrada A. Esta sería nuestra entrada B. ¿Vale? Esa sería nuestra entrada C. Aquí lo que tendríamos sería A. Aquí lo que tendríamos sería A negado. Aquí lo que tendríamos sería B. Aquí lo que tendríamos sería B negado. Aquí lo que tendríamos sería C. Y aquí lo que tendríamos sería C negado. bueno, de nuevo no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que aquí ahora mismo, tal y como está el asunto yo podría definir también otra capa ¿verdad? y a esta capa pues la vamos a llamar capa de entrada ya solo me queda conectar cositas bueno, pues vamos a conectarlas bueno, pues decimos A con A A con A a ver, A negado con A negado este de aquí con este B con B B negado con B negado bueno, este se me ha movido un poquillo vamos a ver un poquito mejor ahí C con C y C negado con C negado bueno si os vais a los vídeos del Perceptron del canal veréis que en su día en su día expliqué cómo una neurona puede implementar una AND una OR o una NOT eligiendo adecuadamente sus pesos entonces si esto fuera si estas pelotillas que hemos pintado fueran neuronas y estas rayas fueran pesos ¿vale? si esto de aquí fueran pesos resulta que al final lo que habremos obtenido será una red neuronal es decir dicho de otra manera ¿existen pesos que implementen una AND? sí ¿existen valores para los pesos que puedan implementar una AND? sí ¿existen valores para los pesos que puedan implementar una OR? sí ¿existen pesos que puedan implementar una NOT? sí todos son valores posibles por tanto cuando nosotros tenemos nuestro bueno nuestro típico algoritmo de la backpropagation ¿no? que al fin y al cabo lo que conseguimos es buscar un mínimo a través de la de la backpropagation un mínimo de nuestra función de error entre las entradas bueno entre las salidas deseadas y las salidas que predice el sistema pues la función esta pues puede tener una forma tal que así ¿no? bueno pues lo que estamos viendo es que si estas si existen unos pesos que ya he demostrado en los vídeos del perceptron que sí existen pesos que son capaces de implementar estas funciones lógicas pues si existen esos pesos y los volcásemos en una red neuronal configurada de esta manera entonces entonces esa red neuronal sería una solución a nuestro problema de clasificación y por tanto si esa red neuronal es una solución a nuestro problema de clasificación esa red neuronal con esos pesos correspondería a alguno de estos mínimos dentro de nuestra función de energía del error de nuestra red neuronal por tanto un árbol de decisión corresponde a una red neuronal bajo determinadas condiciones de sus pesos fijaos que aquí no he pintado muchas muchas líneas faltan muchas muchas líneas por conectar pero eso sería equivalente a decir que esos pesos valen cero las líneas que no están pintadas pues en ese caso valdrían cero típicamente en una red neuronal lo que tenemos siempre pues es de cada neurona se conectan todo se conecta bueno cada neurona a su salida se conecta con todas las entradas de la siguiente capa bien bueno en este caso bueno solo he pintado aquellas que me han interesado dejando claro que como acabo de decir ahora aquellas que no se han pintado aquellos pesos esas conexiones que nos han pintado corresponderían a pesos con valor nulo y bueno esa es la conclusión a la que yo quería que llegase bueno y hasta aquí el vídeo sobre esta idea truculenta espero que os haya gustado y si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros al canal darle a la campanita darle a like compartirlo en las redes sociales y como siempre vernos en el próximo vídeo hasta prontito chao ¡Gracias!